hola a todos cómo están espero que se encuentren maravillosamente bien los invito a que me acompañen en este vídeo y bienvenidos a decuideas una vez más hablando de un dormitorio actual nos referimos directamente a un espacio natural y sofisticado donde hasta los pequeños detalles marcan la diferencia es importante que un dormitorio consiga transmitir una sensación de hogar y que favorezca al descanso sobre todo las tendencias principales en dormitorios que están en auge van desde cabeceros hasta alfombras y piezas con un estilo único en muebles veremos diseños curvos con esquinas sinuosas líneas fluidas correctas y formas orgánicas también se integran alfombras únicas materiales arriesgados colores sorprendentes qué les parece las ideas que a continuación les presento son un plus para lograr habitaciones relajantes sostenibles naturales por supuesto sin perder elegancia número 1 las camas con buen gusto al tacto invierte en una cama rotunda duradera y versátil con cabecero o cabecera integrada y estructura tapizada en un textil gustoso al tacto y a la vista las camas con textiles en algodón o lino en tonalidades neutras como el beige el gris claro o grey harán que el espacio luzca pulcro liviano y sofisticado pero las cabeceras en colores acogedores tales como el marrón verde mostaza azul y rojizos ofrecen un look elegante y cálido al espacio las camas con canapé abatible serán tendencia y una buena inversión prestándote un servicio increíble nivel almacenaje y funcionalidad en espacios que son cada vez más reducidos número 2 los textiles con mucha textura alejándonos un poco de los diseños simples y minimalistas le damos la bienvenida una vez más como años atrás a la superposición de tejidos y vestimos nuestras gamas con coordinados y juegos de texturas colores y estampados un dormitorio cálido y actual los tejidos que se llevarán durante el periodo 2024 2025 se basan en bienestar natural con relieves gustosos y táctiles colores marcados y aquellos detalles retros con reminencias a los años 60 y 70 aplicados tanto en tapicerías como en cortinas y ropa de cama número 3 mesas de noche de materiales enriquecedores las mesas de noche fieles compañeras de las camas para este año se presentan en formas curvas relajantes sin esquinas pronunciadas con las que no puedas topar y te brinden un espacio más fluido estas deben elegirse siempre proporcionales al espacio y se llevan en materiales combinados y enriquecedores las vemos en maderas oscuras y claras con un acabado orgánico también los modelos de fibras vegetales como el ratán otras lucen espectacular con estructura metálica en negro o dorado con sobres de mármol que son verdaderamente sofisticadas y si eliges modelos de madera que sean con frentes tallados estos lucen únicos y crean espacios muy actuales número 4 la iluminación más ecléctica que nunca las tendencias en luminarias para dormitorios apuntan hacia lámparas de techos en tamaños xl esta vez en modelos únicos y aunque las de fibras vegetales trenzadas se siguen usando esta vez los diseños con las bombillas a la vista al estilo wabi-sabi se robarán las miradas también las de estilo nórdico medieval están en súper tendencia o la famosa umbrella los modelos se apegan a ambientes de aspecto lujoso y contemporáneo las lámparas de estilo neoclásico con aires modernos y las eclécticas también se llevarán bastante las próximas temporadas número 5 las alfombras como un atractivo en un dormitorio con un diseño único no puede faltar una buena alfombra que complemente y aumente la elegancia en la habitación las alfombras aportan una sensación de calidez comodidad y bienestar además de un derroche de sofisticación en cada centímetro otra opción son los plates que nunca falte uno a los pies de tu cama no sólo por practicidad también para vestir el dormitorio con un toque muy chic número 6 mobiliario de almacenaje las cómodas especialmente las de maderas orgánicas y que dan un aspecto campestre también las negras o una cómoda blanca que se funda en la pared son muebles bastante necesarios y que lucen espectacular en las recámaras también los modelos curvos lucen formidables y dan ese toque moderno a cada habitación los tocadores van bien en un dormitorio espacioso este mueble está de vuelta facilitándonos rutinas diarias de belleza los toques de dorado espejos y muebles curvos tipo consola lucen espectacular así como otros materiales de piedra los armarios son otro mueble esencial en dormitorios decorativos y funcionales es un mueble que suele ocupar mucho espacio por ello uno con puertas blancas o de cristal sería ideal sin embargo los armarios del mismo color que las paredes tendría mayor impacto en el diseño y podría fundirse sin llamar la atención número 7 asientos funcionales los bancos o bancas sea los pies de tu cama lucen genial imagínate la funcionalidad que podrían llegar a tener opta por bancas cuya longitud sea la misma o inferior a la de tu cama y que sea profundo o con tapa también los tipo banco en madera trenzados o tapizados son una opción acogedora las butacas en un rinconcito vacío no hace falta que sea grande pero una pequeña en líneas curvas y tapizada en tejidos como el bucle el terciopelo van a ancha hará contraste con otros textiles y luciera adecuada 8 enriquecer y destacar paredes poner interés decorativo en la pared de la cabecera o cabecero es una gran propuesta para las siguientes temporadas desde molduras hasta técnicas de pinturas son una excelente opción para sumar el glamour a ese espacio las composiciones de papeles con minerales prensados y texturas los listones de madera el papel pintado los revestimientos de piedra y muchas más opciones podrías aplicar en esa pared para darle un cambio y añadir encanto con poco 9 la indiscutible belleza de la ropa de cama la ropa de cama es el elemento que da más juego decorativo en la estancia ya que puede cambiarse con facilidad dando al dormitorio una imagen totalmente diferente la ropa de cama es súper importante y cada cambio le da un aspecto diferente siendo juego con el resto de la decoración le sugiero usar juegos de tejidos agradables como el lino o el algodón pero esta vez se integran estampados sutiles así como tonos lisos y texturas voluminosas que lucen espectacularmente número 10 los complementos la cereza del pastel para darle un nuevo aire de actualidad y frescura a tu dormitorio sin tener que renovar completamente la estancia toma en cuenta los siguientes detalles número uno coloca velas aromáticas y decorativas curvilíneas y en colores enriquecedores instala apliques o lámparas de mesa de estilo pop aplica colores atractivos que transmitan optimismo usa espejos redondos con marco en dorado coloca plantas en alguna esquina de manera estratégica toca una pila de libros decorativos que brinden texturas distintas alturas o hagan destacar a otros objetos usa fotografías lienzos posters dibujos o láminas enmarcadas con distintos materiales que destaquen una vez más hasta aquí finalizó otro vídeo de ideas que espero les inspiren para actualizar sus hogares de manera personal y auténtica espero leerlos en los comentarios también recuerden que en la descripción de este vídeo encuentras mis redes sociales por si gustan seguirme y mucha más información que podría ser de su interés por último me despido de ustedes les envío un saludo cordial hasta sus hogares y recuerden que los estaré esperando en un próximo vídeo gracias gracias y